hola mi binario favorito mi nombre es axel romero y tú y yo ya nos conocemos sino bienvenido al canal estás en el canal correcto para aprender a desarrollar aplicaciones no code y bueno en este curso estamos aprendiendo a conectar con mysql ok en la clase pasada vimos cómo es que generamos nuestra base de datos y nuestras tablas si no lo viste aquí te estoy dejando la carta pero ve a verlo después de este vídeo bueno lo que vamos a hacer es que vamos a conectar mysql con apps y ambas herramientas están en la nube ok así nos va a servir como la experiencia de usuario es decir el cascarón donde lo va a utilizar regularmente en un celular ya sea android o ellos pero también de pronto lo va a poder utilizar desde la computadora desde aquí va a poder ingresar sus gastos o también va a poder colocar sus ingresos y ahora sí tener unas finanzas más sanas o de pronto nada más controlarlas y sabrán que está gastando más ok y ahí generar sus áreas de oportunidad bueno vamos a conectar apps con mysql es muy sencillo y a partir de esto bueno ya vamos a comenzar a generar la experiencia de usuario generando vistas format rules y todo eso que ya conoces si eres nuevo no te preocupes yo estoy yendo paso a paso con este nuevo proyecto vale también te quiero compartir que con este proyecto de he descubierto bastantes cosas que yo no sabía que se podían hacer con apps pero bueno son horas de inversión y ahora te las quiero compartir aquí en este canal para que tú las apliques yo estaría muy contento de que me digas hey axel eso ya lo sabía y tú apenas te estás enterando o de hey axel eso no lo sabía eso es nuevo y qué bueno tenerte por aquí bueno recuerda que yo siempre te estoy leyendo en los comentarios me haría mucho mucho gusto leerte ahí en los comentarios vayamos a la computadora y de verdad está muy interesante la conexión no es nada nada complicado vayamos acompáñame bien llegó el momento de conectar app sheet con mysql en el vídeo pasado si no lo viste ahí está apareciendo la carta generamos este este esquema de base de datos que vamos a darle clic aquí e incluso generamos nuestro modelo entidad relación tenemos aquí la estructura de nuestras tablas que tenemos la tabla categorías conceptos gastos e ingresos vamos ahora ir a buscar app sheet puntocom y entonces vas a darle clic en singing aquí te vas a autenticar yo te recomiendo te autentiques con una cuenta de google si prefieres de microsoft no hay ningún problema yo aquí le voy a dar clic a mi cuenta obviamente tú le debes dar el password permitir y autorizar todo lo que te está pidiendo google y entonces aquí te va a mostrar de primera instancia todas tus aplicaciones las que son creadas por ti o las que te han compartido yo te recomiendo que antes de que generes tu aplicación vayas a darle clic a tu cuenta obviamente aquí te estoy mostrando como y entonces yo aquí ya había colocado mi conexión pero la vamos a eliminar ok y entonces vamos a generar aquí en donde dice sources vamos a generar una una nueva conexión a la base de datos le vamos a dar clic aquí en new y le vamos a dar que es a una cuenta de data base ok que va a estar en la nube cloud database le vamos a dar clic aquí y entonces nos está diciendo de qué tipo es le voy a decir que es de mysql y me está pidiendo el servidor y la base de datos ok aquí en base de datos vamos a regresar entonces en esta parte yo debería tener por aquí mi ip address ok voy a pegarla aquí en donde dice server y en database mi database el nombre vamos a darle clic aquí y entonces ese es el nombre de mi base de datos vamos a copiarlo mundo bit 01 guión bajo bd botji ok y entonces vamos a decirle que es requerido le vamos a dar test y miren que es lo que va a suceder dice que no se puede conectar vamos a decir que requiere un password por lo tanto vamos a ir a configurar el usuario vamos a darle clic en la parte donde dice base de datos mysql y aquí tengo mi usuario ok mi usuario se llama mundo vi ok no es este mi usuario y como ya no recuerdo el nombre de mi usuario voy a decirle cambiar contraseña y entonces vamos a generar uno aquí obviamente todo esto lo haces desde tu cpanel cambiar contraseña le voy a decir actualizar y le voy a decir ok y entonces voy a regresar aquí a mí conexión y voy a decirle que este es el usuario con el cual me deseo conectar ok que es a romero no es ningún no es ningún método tan complicado simplemente si quieres añadir más usuarios le vas a dar aquí el nombre de tu usuario la contraseña crear usuario y listo eso es todo entonces aquí le voy a decir mi nuevo password ok porque se me había olvidado y le voy a decir test pero algo sucede aquí dice que no se puede conectar y yo te quiero decir por qué no se puede conectar porque existen ip es que tú debes agregar mira aquí está yo te dejo esto en la descripción del vídeo y dónde vamos a agregar eso miren que yo también me he llevado un poco de tiempo aquí pero obviamente se los quiero compartir vamos a ir a tools y vas a darle clic en asistente no en mysql remoto y aquí te va a aparecer las ip es a los cuales a las cuales tú les quieres dar permiso y entonces tú aquí puedes darle copiar ok voy a cerrar mi bueno lo voy a pasar para para la derecha y simplemente le vas a dar control v añadir listo y entonces simplemente tienes que agregar ip por ip mira que cuando yo le doy a agregar se van a ir agregando en la parte de abajo debes agregar todas estas estas las está mostrando como requeridas incluso la página de apps it ok ok aquí me ha costado encontrar esta información pero saben que yo se las comparto con todo gusto entonces yo voy a agregar ahora mismo todas las ip es y pues no tiene caso que veas como estoy copiando y pegando simplemente ip es cuando termine de pegarlas regreso a explicarte qué es lo que va a suceder después muy bien ya vamos con las últimas ip es ha sido todo un trabajo mira todas las ip es que he copiado y pegado todo esto lo debes hacer obviamente tú y bueno mientras sigo por pegar las últimas ip es cuéntame qué te está apareciendo el curso que te gustaría ver aquí ahora que lo estoy haciendo literalmente poco a poco entonces yo quiero saber qué te ha parecido y yo con gusto voy a ir lanzando los vídeos listo ya lo tengo aquí y entonces falta regresar aquí en donde estamos agregando la autorización vamos a darle nuevamente test y mira que ahora ya no debería aparecer o que ahí me sigue apareciendo que por ahí está le voy a dar clic en no y nuevamente test a ver vamos a cambiarle el password y vamos a darle nuevamente test algo está fallando aquí miren vamos a regresar me en tools y entonces vamos a ir en base de datos y entonces vamos a ver si aquí tenemos el usuario correcto vamos a decirle no si ya está creado simplemente entonces vamos a copiar y a ver luego volvemos a intentar y entonces coloco mi contraseña debería ser requerido y debería ya establecerse ok que me estaría faltando vamos a ver si de pronto aquí ya tengo a la base de datos ok le estoy diciendo añadir y le estoy dando todos los privilegios hacer cambios vamos a ver si esto era cuestión de permisos porque le estoy dando ya los permisos al usuario listo entonces nuevamente le voy a dar test y espero que ya conecte listo ya se conectó entonces vamos a decir autorize access y actualizar password listo ahí ya hice la conexión a mi base de datos voy a darle clic aquí y lo voy a renombrar como b de bots y para que lo identifique no y simplemente es eso vamos a regresar a appsheet y entonces donde dice el mundo binario by axel ok voy a ir cerrando pestañas ya debería aquí verse el nombre vamos a ver si si de pronto no se guarda b de botch y ok y vamos a darle clic aquí ok ya se debería guardar test vamos a darle nuevamente autorizar y ya se debería haber renombrado vamos a darle nuevamente a nuestro perfil y entonces aquí debería decir b de botch y ok un poco complejo verdad hasta ahí pero recuerda tú puedes pausar el vídeo y entonces vamos a ir a my apps y entonces aquí vas a decirle creadas por ti es decir de estas son las que yo he creado y le vamos a dar crear aplicación ok con data existente entonces vamos a darle clic aquí y damos el nombre yo le llamaré my botch y entonces vamos a decirle qué categoría es education and training vamos a decir elegir tu data y mira que aquí está interesante me aparece que si se va a conectar a una google sheet oa una cloud database y efectivamente es a una cloud database y mira que si le doy clic aquí me aparecen mis tablas listo pues voy a seleccionar primero la de categorías y entonces aquí se está generando mi primera aplicación con conexión a my sql simplemente es el temita este que te estoy dejando en los recursos todas estas ips agregarlas en cpanel para que tenga permisos crear tu usuario y simplemente lo demás va a ser transparente vamos a agregar todas las tablitas vamos a decirle cloud y entonces nos faltaría por agregar la de conceptos vamos a decir agregar esta tabla de pronto voy a ir a abrir también mi base datos para que vayamos viendo ok ya la tenía aquí abierta bueno y vamos a decirle my php admin vamos a agregar de pronto otra y nos faltaría la de gastos ok aquí la tengo y todas estas tablitas necesitaríamos agregarlas en nuestra aplicación de apps y entonces en tablas faltaría ingresos y vamos a ir a verificar simplemente una una tabla por ejemplo la de categorías le voy a dar clic aquí y miren que se me está olvidando algo antes de seguir con este curso le voy a dar switch a el editor porque seguramente así es como lo estás viendo ok entonces donde le agregas tablas simplemente le vas a dar clic aquí y sucede lo mismo ok si tú quieres regresarte al otro editor simplemente le das clic aquí y ahora vamos a ir a ver categorías categorías tenemos las columnas categoría id imagen nombre y texto ok y aquí lo tenemos categoría nombre imagen y texto incluso me lo detectó con los tipos de datos eso está muy bien vamos a ver ahora la de conceptos en conceptos aquí tenemos prácticamente algo muy similar la de gastos mira que la de gastos está interesante porque aquí dice la fecha ya me la detectó como date long text y aquí como decimal ok listo pues aquí yo creo que está muy bien en ingresos también y aquí nada más necesitaría modificarle aquí yo le dejaría como tipo image ok porque como es una aplicación móvil pues simplemente le tomamos un una foto al comprobante y listo le vamos a dar save y en este momento ya generamos la conexión a mysql bien entonces vayamos a agregar nuestro primer dato vamos a agregar categorías para eso al seleccionar en php myadmin en categorías podemos ver que no tiene nada de información ni categorías conceptos gastos pues obviamente las acabamos de crear como vamos a agregar una nueva categoría simplemente me posiciono en categorías y le doy más pero logro ver que aquí este campo está mal entonces vamos a ir mejorando poco a poco vamos a ir mejorando la definición este es de tipo y match igual conceptos debería ser de tipo y match y solo para comprobar gastos si estaría correcto aquí como image y aquí como image voy a darle save y ahora si vayamos a hacer esta prueba que yo creo que te va a interesar bastante en categorías ok vamos a decirle que la categoría solo para comprobar categorías más que la categoría id va a ser g lo vamos a identificar como una g de gastos y el nombre va a decir gastos con qué imagen lo vamos a identificar vamos a darle clic aquí yo ya tengo unas imágenes descargadas y va a ser con esto gastos ok voy a darle open aquí ya podemos ver la imagen y la categoría texto esto me lo ingenie para decirle cada vez que guardo un gasto qué mensaje quiero mostrarle a mi usuario y yo le he puesto se ha guardado tu gasto listo y le vamos a dar guardar y entonces en este momento que ya está sincronizando deberíamos ver aquí mi primer registro y qué crees aquí tenemos categoría id g categoría nombre la imagen donde se guarda y el texto vamos a agregar uno más vamos a agregar el de tipo y de ingreso voy a darle en la imagen para eso estoy colocando esta imagen como de corazoncito porque es un ingreso y aquí voy a darle clic en se ha guardado tu ingreso voy a darle guardar y en debería verse aquí la nueva categoría entonces ya tengo las dos categorías en un próximo vídeo te voy a enseñar un poco más de diseño y vamos a darle más estructura a la aplicación lo viste no es nada complicado bueno yo te voy a esperar en un siguiente vídeo donde vamos a seguir ahora con ya la aplicación haciendo vistas format rules validaciones una infinidad de cosas aquí está un vídeo de mi recomendación el planetita para que te suscribas mientras tanto cuídate mucho mi guinario favorito